¿Necesita del boxeo Julio o necesita ya decir, sabes qué, esto no es para mí? Yo creo tú, Verdardo y David, yo creo que mi hijo Julio tiene que dejar muchas cosas tú, David. Si él quiere realmente seguir en esta profesión, Julio tiene que cambiar desde la raíz hasta arriba, porque él no puede seguir así, no puede seguir haciendo las cosas a su manera, valiéndole madre todo. O sea, es triste decirlo, pero cuando a la persona le vale madre todo, es un valemadrista, no le importan las críticas, no le importa esto, no le importa lo otro, quiere hacer las cosas a su manera, las cosas no funcionan. Ha sido muy difícil, la verdad, o sea, muy triste para mí ver cómo tus hijos, mis hijos, no cambian, no quieren entender que esta es una profesión que se le debe respeto al público. que entrenan a la hora que quieren, hacen lo que quieren, y ya están grandes, David, o sea, ya, o sea, yo no, yo, yo, me va a pegar un infarto, un derrape cerebral cualquier rato, ¿me entiendes?, por estarme preocupando cada rato por ello.